El día de hoy vamos a conocer la Parinacota en Quilicura. Un sector con uno de los más grandes estigmas de la capital de Chile. Con una camioneta despedazaron la casa, le tiraron un bolotón. Hace algunos años, un equipo periodístico de Televisión Nacional Abierta Chilena quedó atrapado en esta población. Y sus periodistas estuvieron al borde de la muerte. Mostraremos imágenes hasta el momento nunca vistas de lo que sucedió aquella noche. Parando con escopeta, con su ametralladora, nos imaginamos por la ráfaga y también con pistola. Hey gente de YouTube, bien contentos de estar el día de hoy con ustedes. Otras zonas peligrosas de Santiago de Chile que he querido visitar. Y hoy le tocó a Parinacota, aquí en Quilicura, un sitio que ustedes mismos me pidieron muchísimo. Así que sin más, vamos a recorrer un poco este sector a ver qué nos encontramos por aquí y a ver si es tan peligroso como se dice. Esta es la famosa calle Coposa. Aquí fue donde ocurrió todo, ¿no? Esto se encuentra en Quilicura, nos encontramos en la calle Coposa, exactamente donde el tío Emilio fue arrinconado al corralado. Son las 2 de la tarde aproximadamente. Vamos a ver cómo nos va por acá. Ya han pasado varios años de aquel terrible suceso. Pero, ¿cómo está la Parinacota hoy en 2022? ¿Sigue siendo igual de peligrosa o ha recuperado la sensación de seguridad en sus calles? El día de hoy vinimos, por supuesto, a conocerlo y a contatarlo a través nosotros mismos de nuestras cámaras. Y así ustedes puedan saber y puedan ver la realidad de este sector. Me ponía muy contento saber que estaba grabando y no sentía ningún tipo de miedo. Amigos, estas calles son calles que están muy marcadas por los estigmas de ser sitios sumamente peligrosos donde incluso muchos me advirtieron no venir y me han dicho que no me meta para acá porque la seguridad es bastante complicada. Como les digo, estoy en una tarde normal caminando. En verdad, hasta el momento, amigos, les puedo decir, no he visto ninguna situación irregular. No me he sentido así como vigilado, como perseguido. Ha sido un recorrido bastante normal. Pero sí les puedo decir que en algún momento se nota que fueron sitios muy peligrosos. Puesto que los vestigios sí quedan. Sí se nota que son áreas bastante complicadas. Pero, como les digo, hasta el momento ningún problema. Mucho es lo que se dice de este lugar. Pero en realidad creo que esa fama ha quedado un tanto desactualizada. Hoy, en 2022, puedo decir con cierta seguridad de que el sector ha cambiado bastante. Aunque la precaución debe reinar, por supuesto, en este y en cualquier sector, nunca nos sentimos acorralados. Se nos dice que en calle Coposa, finalmente era el lugar exacto que estaba el equipo periodístico al interior de un blog. Veo que viene un periodista con las manos arriba solicitando auxilio. Oye, amigo, ¿cuál es 590? Yo soy, soy, periódico de Canal 13. Ya te conozco. ¿Dónde está Emilio? Allá atrás, atrás. Incluso al borde de la muerte, el famoso tío Emilio. Muchos lo conocerán porque han visto sus reportajes. Y quien no sea de Chile o no lo conozca, es un periodista. Un día estuvo acá en este sitio donde nos encontramos hoy, en la calle Coposa, y fue víctima de un ataque bastante fuerte. Está más tranquilo que ha sido intervenido, que está más pacífico. Pero dicen, ver para creer. Nosotros el día de hoy hemos venido a constatar por nosotros mismos, por nuestros propios ojos, cómo está la situación aquí en Villa Parinacota en el 2022. Como les digo, no es de noche. Por supuesto, de noche la situación cambia. Pero en el día, hasta el momento, lo hemos visto bastante normal, bastante fluido. Así que considero que para el 2022 no está tan grave como posiblemente pudo estar en años anteriores. Y por supuesto, esta es una noticia que me alegra un montón poder contarles. Ya que pequeños grupos eran los encargados de desestabilizar la paz y la tranquilidad de este sector. Y el hecho de que en 2022 esto haya cambiado de forma positiva es algo que sin duda alguna debe celebrarse. Pero todavía hay un montón de cosas que veremos que van a llamar nuestra atención. Amigos, y si ves aquí atrás a mis espaldas hay una construcción habitacional de viviendas que se ven bastante nuevas. Y están divididas por simplemente una pared. Detrás de esa pared hay una urbanización, un sector bastante bonito, bastante nuevo. Y aquí están los famosos blogs de los que ya hemos estado conversando y hemos estado mostrando. Lo cual evidencia que en espacios muy cortos de tierra, las clases sociales se empiezan a dividir muy muy rápido. Es donde puedes darte cuenta que no es exactamente el sector el que impone el estatus de una población o no. No es exactamente la geografía. Porque aquí como pueden ver está el sector de los blogs y aquí está una urbanización bastante nueva. Y estoy seguro que la diferencia en precio entre estas viviendas y esta debe ser del cielo a la tierra. Y una de las primeras cosas que hay que hacer para subirle el valor comercial a estas viviendas es tratar de limpiar su reputación. Y esa es la intención principal de este video. Poder demostrar que sí se puede venir a la Parinacota y salir ileso. Bueno amigos, y aquí podemos ver lo que fue en su momento una cancha deportiva. Y al día de hoy es un sitio donde hay personas viviendo. Es una especie de refugio improvisado para las personas. Esto es bastante lamentable porque estos son espacios que deberían estar destinados para el deporte. Y para que los jóvenes puedan, por supuesto, mantenerse lejos de los vicios y de las situaciones que pueden comprometer su juventud y su seguridad. Y lamentablemente al día de hoy están ocupados por personas que viven allí. Bueno amigos, aquí estamos en una segunda cancha como pueden ver aquí atrás. Y también está vacía. La que vimos anteriormente está justo aquí al lado a escasos 100 metros. Y este es un segundo complejo que pudiera fácilmente estar habilitado para juegos, para el deporte. Y como vemos está vacío. Son cosas en las que creo que hay que reflexionar y hay que tomar un poco de acción. Acá se están construyendo espacios habitacionales. No está además también que se tomen en cuenta este tipo de espacios para poder ofrecerle alternativas a las personas que están viviendo aquí en estos proyectos que se están construyendo. Que me parece excelente que se hagan, pero también hay que tomar en cuenta estos espacios. Tengo la fe de que sí lo vayan a hacer en algún momento, muy pronto. Ojalá sea así. Y estos espacios pronto estén albergando a los futuros deportistas de la nación. Y yo por mi parte estoy convencido de que así será. ¿Cómo estamos amigos? ¿Buscando pega? ¿Buscando pega? ¿Y hay pega o no hay pega? ¿No hay pega? ¿Está mala la cosa? No, no hay pega. Cuando el guayamí se espera, puedo entrar. ¿Tú tienes papel? Sí. ¿Tienes papel? Con la co-visitanza. ¿Y esto que son casas? Sí. ¿Tú crees? Vení para buscar y dice que no tiene pega para inmigrantes. ¿Y tú vives aquí en la Parinacota? Sí. Y en este terreno que pueden ver aquí, era donde justamente se encontraban los blocs donde el equipo periodístico sufrió el incidente de seguridad. Al día de hoy han sido demolidos y se están construyendo nuevos espacios habitacionales. Un mensaje que también deja claro al país que la Parinacota está en una reconstrucción total. Y uno de los trabajadores de la obra nos contaba un poco la historia. Aquí es donde el famoso cuento del chino aquí. Sí, aquí, 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 aquí fue justo en la esquina. ¿Eran estos blocs? Eran los mismos que estaban acá, que estaban así armados, pero por dentro estaban las escaleras acá. Algunos blocs funcionando, otros no, otros no, algunos desmantelados, otros sí. ¿Y esos los demolieron y ahora están haciendo esto? Ahora van a hacer esto. Ah, vale, vale. Bueno, Gopita, muchas gracias. Sí, dígese. Que le vaya bien. Dale, gracias. Chao, amigo. Gracias. Igual. Comuna de Quilicura es una comuna que está avanzando bastante. Están haciendo mucha construcción habitacional de espacios nuevos para la vivienda. Por lo cual considero que este espacio también debe ir avanzando en conformidad a como está avanzando el resto de la comuna. Vuelvo a repetir, ojalá sea más pronto que tarde que esto empiece a cambiar y a mostrar otra cara de lo que puede ser este lugar que estoy seguro. que tiene mucho potencial para dar, aparte de que es un sitio que geográficamente está bien ubicado para tener potencial mucho más de lo que es hoy la población parinacota de aquí del sector de Quilicura. Efectivamente, es una demostración de que sí hay gente que quiere estar tranquilo, que quiere estar con su familia. Ya ha disminuyido bastante la balacera, todo eso. Ahora todos salimos de noche, ha jugado a veces a la misma casa. Antes no podían. Ya. No. Son ahorita aproximadamente un cuarto para las 3 de la tarde y se ve bastante desolado el sector. No sé si corresponde a la seguridad propia del lugar o también el horario hace que esté un poco más desolado, por supuesto. Pero sí se siente un poco de vacío en las calles, aunque todos los comercios están funcionando, todo está abierto, todo está trabajando. Pero sí puedo evidenciar un poco eso. Otro detalle bien particular, amigos, que he podido notar aquí es que en los departamentos de estos bloques tienen enrejados particulares en las puertas de prácticamente casi todos los departamentos. Es decir, no basta solo con el enrejado físico del bloc como tal o del conjunto, sino que aparte cada departamento tiene una reja en particular, lo que demuestra que en algún momento o no sé, tal vez también en este momento, la seguridad se veía bastante comprometida en esta área y ellos tenían que reforzar, por supuesto, sus espacios y sus viviendas para poder tener un poco de calma dentro de sus hogares, que es lo que creo que todo el mundo siempre está buscando. Y aunque al día de hoy las aguas parecen estar bastante más calmadas en el sector La Parinacota, todavía hay ciertos vestigios que dan un recordatorio del infierno que se vivió hace algunos años. Y es que muchas de las fachadas de las casas de este lugar están marcadas por los impactos de bala que sirven como evidencia a la grave situación a la que se enfrentaban los vecinos de estas calles. Amigos, y cuando les digo que de verdad esto es un sector que tiene muchísimo potencial, vaya que sí lo es, porque pueden ver este gran espacio que tengo aquí a mis espaldas al lado de la cancha que recién les acabo de mostrar que está en estado de abandono total. Es un espacio que perfectamente puede terminar siendo un skatepark, una multicancha, una piscina municipal, canchas de fútbol, porque es bastante amplio. En verdad pueden salir muchos complejos deportivos de aquí y hacer cosas muy, pero muy bonitas para este sector de La Parinacota y para Quilicura en general. ¿Por qué no? Estos espacios serían ideales para poder construir, vuelvo a repetir, espero que así sea por el bien de toda la gente maravillosa que vive aquí en este sector y que tiene ganas de quitarse ese peso de encima, ese estigma de la sociedad y de ser más bien una comuna o una villa, ejemplo de reconstrucción para muchas otras villas de Latinoamérica, del país y por qué no del mundo entero. Ahora la Junta de Ciudad Amart se llama El Renacer de Villa Parinacota. Vivimos una etapa muy crítica y ahora como que volvimos a nacer con otras expectativas, con otra visión y queremos mejorar nuestra villa, viene en cambio muy buena. Amigos y desde aquí, desde la población Parinacota me despido, no sin antes pedirte que te suscribas a mi canal, yo soy Rakasi, este es mi canal Rakasi oficial, gracias por ver. Gracias por ver el video.